Sí, ya por favor. A Panamá, y este partido es el jueves, nada más un día de descanso. Descansan mañana y el jueves es el partido. Sí, bueno, son 48 horas también, un día hábil estás tú. Pero... Son 24, ¿cuál es 48? De que acabó este juego hasta el jueves son 48 horas, Úñiga, por Dios. Por eso, pero no están descansando todo el tiempo, no es como estén dormidos. Ah, ok, pero es que dijiste un día nada más, bueno, un día de descanso completo. O sea, hábil es un día, Alex. Sí, 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 pero juegan dos días después. Por eso... Dos días naturales después. Bueno, pero aquí no hay ningún problema, ¿no? Son chavos de 22 años. Son chavos de 22 años. Híjole. Oye, la verdad, felicidad a estos chavos. No hay viajes como en la Copa Oro. Nunca creí que ganaran el grupo, ¿eh? ¿Estos chavos? Y lo ganaron. ¿Por qué no? Pues un plantel mermado, no les prestaron a varios jugadores, ya nueve, contaste tú, ¿no? No, como cinco, cinco, más o menos nueve. No, cinco, cuatro, según yo, cuatro, cinco, pero no, pero tienen buen equipo. A ver, en nombres tienen buen equipo. Bien dirigidos, el Potro, mi respeto. Mira, jueves a las cinco y media de la tarde, Brasil-Uruguay, y a las ocho y media, México contra Panamá. Y mañana juegan la femenil, Brasil-México, a las cinco y treinta, y Colombia contra Canadá a las ocho y treinta de la noche, allá en Hamilton. El día viernes partió por la medalla bronce de las mujeres, el sábado la final de las mujeres y el partido por el bronce, y el domingo a la una de la tarde sería la final de los Panaméxico. Es decir, puede haber final Panamericana-Varonil a la una de la tarde, y después puede haber final de Copa Oro. De Copa Oro. Tiene que haber final de Copa Oro. Y tiene que haber final... Sospecho que México gana esta Copa Oro, más allá del juego que está llevando a cabo, y todo lo que ya dijimos. Y te digo algo, yo sospecho que acaban a ganar medalla de oro. Aquí también, sí, yo también. Y aquí, con todo respeto, Panamá. Ahí está el medallero joven en Estados Unidos, ¿no? Y la que ya lo regaña. Puede ser México-Jamaica la Copa Oro. Con todas las razones. Van a ver, van a ver. Oye, Colombia sigue sorprendiendo, ¿verdad? En cinco oros. Si ya no está en doble, pero... Tiene once más que México, ¿no? Sí, diez. Al momento estaban en quince. Ah, sí, porque ha caído la medalla de oro del voleibol de playa. De playa, exactamente. Eso es esa... ¿Y todavía falta? Faltan pruebas de atletismo, evidentemente. Vox. Vox. Vox, ¿qué más falta? Pero falta que sean oros, porque si eso de que Colombia nos lleve tanto, digo, quiero mucho a los hermanos colombianos. ¿Cuántas habían presupuestado entre 23 y 25 medallas, no? Sí. Más o menos. Pues ahí están las medallas del día de hoy. En el atletismo, Brenda Flores, Plata, Juan Luis Barrios, Bronce. En el boxeo, Victoria Torres, Bronce. En el taekwondo, Victoria Heredia, Perdón, Plata. René Lizárraga, Bronce. Y el voleibol de playa, Ontiveros y Virgen. Lograron el oro, vencieron a Brasil en la gran final. Si le ganaron ellos a Brasil, imagínate que las damas le ganaron mañana a Brasil, ¿no? Bueno, también sí se puede, ¿no? Bueno, y algunos atletas han comenzado ya a llegar a nuestro país después de la participación. Básicamente participas, te dan tu medalla y al siguiente día te regresan a México. Y tu gorra de Niuvera también, ¿no? Está padre. Está padre la gorra de Niuvera. ¿Sabes cuántas mandaron a hacer? 500, hoy me enteré, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. Esta es la chica Guadalupe, ¿no? Que se desmayó después de haber conseguido, haber cruzado la meta y conseguir el oro panamericano. Sí, o sea, de hecho no recuerda que haya cruzado la meta, ¿eh? Dice que tuvo 12 minutos. Qué buena anécdota. Como dirán por ahí, blackout. De blackout. No, y la verdad es que sí, récord panamericano, mis respetos. Además México necesitaba medallas ahí. La escuchamos a la medallista panamericana de oro. Todo. Estoy muy contenta, satisfecha con el trabajo. Es un trabajo, pues ahora sí que estos logros son gracias a mi profesor por su trabajo, por su desempeño, su disciplina de mi entrenador, que es fundamental para que se den los logros. Mis expectativas es estar en Juegos Olímpicos y hacer el mejor papel para México. Fue un momento difícil, difícil para mí porque ya me sentía muy mal. En los últimos metros no recuerdo cómo fue que entré a la meta, solamente yo sé que tenía que llegar. Realmente cometí un error yo. Yo cometí un error de no hidratarme como dos kilómetros antes o tres kilómetros. No medí yo realmente la humedad. Y ahí está, el error fue mío.